El municipal de Pérez Celedón inició su proceso de contratación de jugadores de cara al próximo torneo de invierno 2016. El más reciente fichaje es el del volante de 29 años, Aarón Navarro, quien llega procedente de la Universidad de Costa Rica. No, no, digamos, hace tiempos ellos me querían y hasta ahora se dio la oportunidad de venirme para el Cantón. Realmente afuera no tuve una buena temporada, entonces vengo a agarrar ritmo aquí y hacer una gran temporada con ellos, eso espero. El jugador manifiesta que viene a hacer las cosas de la mejor manera, luego de lo que fuera también su paso por Aspuma, Generaleña. No, no, digamos, en Aspuma tuve una gran temporada y de antemano le agradezco a ellos por la oportunidad que me brindaron. Y ahora, como le digo, vengo aquí, nuevo equipo y a intentar hacer las cosas de la mejor manera. El ser generaleño pesó en la decisión de fichar con los guerreros del sur, pues luego de un año fuera, Navarro espera regresar de la mejor manera a su tierra y tener protagonismo con el equipo generaleño. Por ser del Cantón, digamos, por ser del Cantón y que ya había estado un año afuera, en la UCR hicimos gran torneo, aún así no tuve mucha participación y lo que quiero venir es a, como te digo, agarrar ritmo y hacer las cosas de una gran forma. De momento afirma que no se ha reunido con Mauricio Wright, aunque lo conoce y sabe de las exigencias del técnico que dicho sea de paso, renovó su contrato por dos años más con los guerreros del sur. Todavía no me he reunido con el cuerpo técnico, pero me imagino que las expectativas son hacer un gran torneo para clasificar, estar siempre arriba y estar luchando por esos puestos de privilegio y hacerlo de la mejor forma. En la parte personal, el volante de Metro 74 espera tener más protagonismo, pues en su paso por la UCR no tuvo muchos minutos y ahora espera en su pueblo ser una pieza clave en el engranaje de Mauricio Wright de cara al próximo torneo. Mi personal es tener más participación, jugar si se pudiera todo el torneo y si no ponerle el máximo, porque si bien es cierto, allá no tuve mucha participación, realmente nunca bajé los brazos y siempre seguí trabajando fuerte y fuerte, a pesar de que no me tomaban en cuenta. Navarro firmó por el próximo año, es decir, dos torneos cortos. En su carrera ha vestido las camisetas de Aspuma General Leña en la Universidad de Costa Rica y formó parte de un microciclo de trabajo de la Selección Nacional durante el 2015. ¡Suscríbete al canal!